La fuente principal de la energía de los huracanes es la salida de grandes cantidades de calor que al evaporarse se elevan, lo que provoca la condensación del vapor de agua. Al subir ese vapor y entrar en contacto con las corrientes de aire frío, se forman nubes. Una columna de baja presión crea los vientos en espiral. Existen cinco categorías de huracanes. La primera es la que tiene vientos muy peligrosos, afecta levemente al medio ambiente. La categoría 2 tiene vientos extremadamente peligrosos. Este puede arrancar árboles y dañar ventanas y puertas. Categoría 3 es cuando los daños son devastadores. La categoría 4 presenta daños catastróficos. Sus inundaciones pueden llegar hasta 3 metros de altura. Categoría 5 puede ser que falte el suministro de energía y provocar daños totales en construcciones. Los huracanes también aportan beneficios al ser humano y al planeta. Gracias a ellos llueve en zonas donde había sequías. Se limpian los ríos y los arroyos, se llenan las presas y recargan los mantos acuíferos. Mantienen en equilibrio el calor de los océanos, arrastran nutrientes en el mar a zonas que lo requieren y distribuyen la energía del sol en la tierra.